hola amigos de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo al canal este es mi penúltimo gameplay este sería el penúltimo gameplay del año 2019 porque ya voy a hacer unos vídeos como hackear para su resident evil 4 en la pc por la pc ok es 100% real no sé el hack de resident evil 4 ok bueno voy a hacer con la voz de lo que no conmigo no porque a veces me criticaron con mi voz ok voy a hacer con la voz de lo que no ok y en 12 mañana o pasar mañana mañana o pasar mañana ya estará listo el vídeo como hace hack para resident evil 4 para su pc 100% real no fake ok con mi voz con la voz de lo que con la voz de lo que no bueno comencemos las aventuras de frozen y espero que les guste bueno votar en vacaciones y estaré un poco poco vacaciones y el 26 de diciembre de mi último día en youtube bueno yo estuve en 2019 voy a mandar para hacer un pequeño tutorial como descargar para resident evil 5 que para su pc ok con la voz de lo que no conmigo no va a ser porque a veces me criticaron mi voz ok con la voz de lo que no bien comencemos vamos a jugar las aventuras de dna de frost dna de frost y de torco de los iconos naranja para cambiar su decoración ok vamos a decorar lo dna de frost y dna de frost y dna de frost y dna de frost y dna y natural y abrimos así que... perfecto y bueno y bueno vamos a jugar... vamos a jugar con anna ¿Qué pasa? Bien, continuamos Continuamos El videojuego Estamos concentrando Perfetto Perfecto Bien, bien chicos Bien, chicos Lo que pasa Tengo Despacio 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 Con el pie ¿Ya? Sí Salud Bueno, lo que pasa Tengo Pequeñas ampollas De mi pie Bien 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 Chicos No puedo Hablar Vamos Uy, aguanta Vamos A hacer Esto Perfecto, vamos a encontrar Ojalá sacas tu poder Ana, ay Ana, vamos Pero ya fue Perfecto No sé ¿En serio Ana? ¿En serio Ana? No, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Me di despacio Lo pasa cortando, bueno, lo que pasa está cortando mis uñas Por fin Ok, gracias ma Bueno chicos Puedo contando por qué tengo pollas, lo que pasa, lo que pasa a veces tiene harto calor Bueno, perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Perfecto, acá ¿Qué es esto? Perfecto Acepto para 8 Bien Acepto Acepto Falta 6 Acepto IA Acepto 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 el petrocinco ok mmmm vamos con eso esta es un poco complicado para pasar con esto perfecto esta un poco complicado para pasar todo esto bien mmmm perfecto 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 muy bien mmmm ok ok creo que esto ya queda ya perdi esta un poco complicado para hacer esto bien 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 i no se puede chicos, lo que pasa es intentando bien, bien, bien vamos si podemos o podemos ok vamos a ver ya perdí ya perdí No estaba una No estaba una señores, no estaba una ¿Por qué? Perfecto No, no con todo Dame fuerza, dame fuerzas 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 Dame fuerza No puedo, no puedo chicos, no puedo, vamos, que pasa conmigo. Dale, eso es. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Dale. Tampoco complicado. No puedo. Tampoco. 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 Tampo. Tampoco. Ay, lo logré por fin. Por fin lo logré, por fin lo logré, ay dios mío. Vamos a poner esto, esto, esta genial, dice, oh cielo me encantan, pero no se lo puedo decorar, ahora que me da también, ok. Vamos a decorar otros. Vamos con Elsa. Vamos a decorar. No sé, pues me encanta, me encanta este juego. Perfecto. 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 Vamos a decorar. Bueno. Vamos a decorar. Vamos a decorar. Vamos a decorar, vamos a decorar. 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 Bien, completamos. Bien, perfecto. 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 Ahí, vamos a lograr Perfecto Vamos, vamos, vamos andando rápido Podemos, separe, separe más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Perfecto. Perfecto, mamá. Perfecto. 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 Dice, las cortinas suman muy bien a todo Olaf. Aún no son buenos, sumo esta pena dividir. Perfecto. 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 Acá, es la parte de la risa. La impresión del humor. Siempre me había impresión del humor. El gran gordo casareto Bueno, que pa' descanse Bueno, el buen comediante Y no se hace reír todos los peruanos Hasta yo, mira Si quieren ver el episodio del humor Yo voy a dejarlo en la descripción del video Es muy divertido Esto es Patrick Emitido por su clase latina No, no, no Perfetto. 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 Ya falta poquito. Lo logramos. Ah, nos falta uno. Listo. Lo logramos. Ya, la ultima balita vamos a ver. Esta es parte de la risa. Esta es parte de la risa. Esta es parte de la risa. Dice, oh, se ve increíble chicos. Y mientras ustedes hacen eso, yo agarre estas luces para que no estén tan oscuras cuando se pega al sol. La ultima balita vamos a ver. Bien chicas, este es todo el video de hoy. Gracias por vernos. Bueno, ya me voy a salir chicos. Y que tenga un lindo día. Muchas bendiciones. Saludos para Jahats. Andrés. Y todos nuestros amigos. Y también animático. También saludo para mi amigo animático. Saludos a Andrés, todos. Y bueno, que tenga... A Wilson. Te mando un saludo para Wilson. Y que tenga un lindo día chicos. Y voy a hacer un video tutorial. Como hackear Rosy de Evo 4 para su PC. Ok? Que tenga un lindo día. Y que tenga muchas bendiciones. Y este sería... Bueno. Este sería el último gameplay en Andrés. Porque voy a estar en vacaciones. Es que chicos. Que tenga un lindo día. Muchas bendiciones. Y... Y al saludo. Bye bye.